ok hola qué tal amigos daniel m41 con ustedes sean bienvenidos a esta guía de resident evil remake este es un juego que salió en el año 2002 exclusivamente para la consola de nintendo gamecube al igual que el resident evil 0 también salió en el 2002 y también exclusivamente para esa consola y ustedes se preguntarán por qué lo estás jugando o sea tienes la consola no estoy jugando en la pc pero es una versión adaptada ok para esta plataforma una versión para pc que no es oficial pero la verdad que la persona que hizo esto no le agradezco bastante porque incluso todos los fanáticos de resident evil le agradecemos bastante porque nos permite jugar este esta joya que este juego es una joya al igual que el resident evil 0 nos permite jugarlo en la pc habiendo salido exclusivamente para la consola de nintendo así que bueno ya he hecho las pruebas ya el juego me corre bien y me graba perfecto así que vamos a empezar una nueva partida aquí en este vídeo solamente vamos a ver la intro del juego ya en un segundo vídeo empezará la guía como tal ok entonces fíjense esto que aparece por acá dice pregunta qué comparación se acerca más a tu forma de entender los videojuegos pusieron ahí hay un error ahí hay acá justamente acá pone videojuegos pero bueno qué comparación se acerca más a tu forma de entender los videojuegos los videojuegos son como y ponen acá las bicicletas de montana el esfuerzo se ve recompensado cuando se llega a la meta y tenemos el senderismo se llega al destino tras una travesía bastante agradable ellos no nos explican qué es esto para qué sirve pero esto es digamos la dificultad este que está arriba sería el modo difícil o el más dificultoso y este sería el modo fácil solamente interpreten esto que hice acá se llega al destino tras una travesía bastante agradable o sea modo fácil y tenemos para acá el esfuerzo se ve recompensado cuando se llega a la meta o sea más dificultad no así que bueno yo lo voy a jugar en bueno vamos a ponerlo a casi en fácil pues para no complicarme la vida no vayan a decir ay daniel no eres un pro resident evil no vale vamos a jugarlo acá y en el modo fácil así que bueno vamos a empezar acá aprobado y nos van a colocar a seleccionar acá nos ponen a seleccionar el personaje tenemos a chris redfield y jill valentine en esta ocasión yo voy a jugar con jill valentine así que los dejo con la intro del juego se despide daniel m4-1 y ya nos vemos en la segunda parte de este juego alfa team is flying around the forest zone situated in northwest raccoon city where we are searching for the helicopter of our compatriots bravo team who disappeared during the middle of their mission bizarre murder cases have recently occurred in raccoon city there are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people victims were apparently beaten the bravo team the bravo team was sent in to investigate but we lost contact look chris bravo team's helicopter was a derelict save for the remaining body of kevin we continued our search for the other members and it turned into a nightmare and it turned into a fire a por a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!